No encontraste a mí, Señor, no te gustaba Y me diste consuelo, madre, que la pague Sentí la paz del cielo, que ya la deseaba Sentí que la llenaba, sentí que la llenaba De su solo poder de la voz Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas Gracias te da mi alma por la paz y heredad Gracias por este cálculo con que puedo alabarte Y gracias por las fuerzas que me das para amarte Cada día más Y a su nombre, a su nombre, a su nombre Hacia un profundo abismo de todos en acoso Solo me conducía a la vida, a yo caminar Más el Cristo triunfante, se cruzó en mi camino Y cambió mi destino, y cambió mi destino Por sus letras de paz Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas Gracias te da mi alma por la paz que era Gracias por este cálculo con que puedo alabarte Y gracias por la fuerza que me da para amarte Gracias, Cristo bendito, gracias por la fuerza que me da para amarte ¡Gracias!